Muy bien, gracias amables televidentes, compañeros en el estudio de Canal 6 Internacional. A esta hora de la noche en Honduras, allá pues estamos a 10 horas de diferencia. Les comento que estamos a pocas horas de escuchar la participación de la Presidenta Semara Castro de Zelaya, quien también viene liderando y en representación a 52 naciones sobre lo que es la protección de bosques tropicales. Pero bien, hemos conversado con el Canciller de la República, quien ya arribó también aquí a Dubái, a los Emiratos Árabes, Enrique Reina. Y bueno, habla de diferentes temas, dentro de ello sobre la importancia y la visita aquí en esta 28 Cumbre sobre el cambio climático que se desarrolla aquí en Dubái. De aquí de Dubái, estamos ya aquí como parte de la delegación que acompaña a la Presidenta Semara Castro, igual que el Ministro Lóquim Idina, que se encuentra aquí, y el Director del Instituto de Forestales de Honduras, con quien se participará en esta cumbre sobre el cambio climático que se celebra aquí en Emiratos Árabes Unidos en Dubái. Mañana da inicio ya la agenda formal en que se hará la ceremonia de inauguración, en que la Presidenta Castro será recibida de parte del Presidente de Emiratos Árabes, y además por el Secretario General de las Naciones Unidas, junto con los otros jefes de Estado que participan en este importante encuentro. Adicionalmente, pues se hará apertura también al segmento de alto nivel, donde la Presidenta Castro tomará la palabra. Y esto se hace hincapié, ya que ya está además presidiendo la coalición de 50 países de bosques tropicales, y donde también se está trabajando de manera muy puntual en varios de los temas de protección a las áreas protegidas en Honduras, valga la redundancia, tema de desarrollo forestal, reforestación, cambio climático, y cómo afecta esto a los desastres naturales a las poblaciones de países vulnerables, como el caso de Honduras, que es la segunda nación más vulnerable del mundo, como ha sido catalogada y que se está trabajando en estas temáticas. Adicionalmente, la Presidenta Castro participará en algunos encuentros, como el que estará invitando al Presidente Dubái y al Presidente Lula de Silva, sobre el tema del espacio de la Amazonía brasileña y cómo se está trabajando en ella para recuperarla. Por otra parte, hay también una convocatoria del Presidente Sánchez de España sobre el tema de la sequía a nivel mundial, que son temas que nos interesan. Y adicionalmente, pues la Presidenta tendrá una agenda puntual con la coalición de bosques tropicales ligada al tema de carbono, la venta de carbono, temas de financiamiento de proyectos en países como Honduras, y en iniciativas que sean parte del sector público-privado. Muy bien, y en cuanto a las especulaciones, en cuanto a lo que ha manifestado también Salvador Narrala, en que él era un subalterno y que él era el que iba a participar también en la toma de posición del Presidente de Argentina, esto también lo ha manifestado Enrique Reina, que él debe de sujetarse a sus autoridades superiores como él lo hace a la Presidenta Sio Maracastro. En el caso de Salvador Narrala, sí hemos entrado en comunicación con la Cancillería Argentina. Nos ha sorprendido esta nota que envió el señor Narrala al Presidente electo, buscando acreditarse como gobierno. Obviamente aquí creo que hay una usurpación de las funciones que debe delegar únicamente la Presidenta de la República, la Constitución es clara, la política exterior del país la maneja la Presidenta a través del Canciller, y ahí es la única que puede delegar a quien la representa o representa al Estado de Honduras. En este caso, la delegación que podrá asistir a la toma de posición del Presidente Milley será el designado Florentino, y él es el que hemos acreditado a la Cancillería Argentina. Así que hemos llamado la atención sobre esto, creemos que si bien él podrá ir como ciudadano común y corriente, no como designado a la presidencia, porque esa representación estatal de Honduras le compete por delegación al designado Florentino. ¿Y el designado Florentino también? No, mire, yo creo que la jurisdicción y la jerarquía en el país están muy claras. La política exterior del Estado la dirige la Presidenta de la República. Es una atribución personal y directa de ella, y ella la delega a quien ella considera. Entonces, en este caso, generalmente lo hace a través del Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que es mi caso, o a quien ella considere asignarle una función especial. En este caso, la representación que ella le ha dado en varias ocasiones para asistir a tomas de posesión de varios países amigos, es al designado Florentino. Entonces, los designados actúan por delegación de la Presidenta, entonces él no puede asumir otras funciones que la Presidenta no le ha señalado. En este caso, no soy subalterno de él, yo soy subalterno de la Presidenta, y él también se debe a las delegaciones que le dé la Presidenta. Entonces, el subalterno de la Presidenta es él, y debe cumplir. Y además, él se ha declarado, creo yo, un enemigo del gobierno, además que anda poniendo en mal al gobierno con otras naciones, se le ha desautorizado en varios países, como por ejemplo los Estados Unidos, y yo creo que él debe tener muy claro que esto solo se actúa en base a la delegación que haga la Presidenta. Yo creo que debe respetar esa jerarquía, que además la da la Constitución, no se pueden usurpar funciones, y debe cumplir con esto. Así que yo creo que la ley es muy clara, la Constitución es muy clara, y como tal él debe cumplir. Bien, importante noticia para los hondureños, bueno, la inversión que se viene en los postes tropicales de nuestro país, y sobre todo continuar dándole protección a las cuencas y las flógenas de nuestro país, ese es el tema importante sobre el que también trae la Presidenta, Samara Castro, es el área que estamos a punto de escuchar su participación en la 28 Cumbre, de lo que es el cambio climático que se desarrolla aquí, en Dubai, Emiratos Árabes. Bien, con este contacto en vivo yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios principales allá en Honduras, el Canal 6 Internacional.